Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 GT3 RS 2023 y como es que el título a la hora de la fiera ha llegado bueno, como sabemos el GT3 RS más salvaje de todos los tiempos ya es una realidad que se presenta con un motor atmosférico boxer de 4 litros que tiene como potencia 525 CV, un avanzado apartado aerodinámico y un chasis afinado para circuitos aunque también es apto para la ruta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la generación 992 del modelo Porsche 911 ya está casi completa luego de que la marca automotriz alemana presentara una de las variantes más deseadas y de las más prestacionales de su icónico coche portivo se refiere aquí al GT3, es decir, el 911 que se sitúa por delante del Carrera S pero por debajo de los radicales modelos Turbo o Turbo S sin embargo, faltaba por revelar otra versión que sí podría poner en apuros a estas dos últimas especialmente en un circuito de carrera, esa que aquella que durante muchas generaciones fue sinónimo a la conducción más pura y radical en pista sobre un coche 911 bueno, se trata del Porsche 911 GT3 RS 2023, es decir, la alternativa aligerada y más prestacional del 911 GT3 común y corriente, la misma que al momento llegaba la anunciada fecha del 17 de agosto y coincidiendo con el arranque de la nueva versión 2022 de la Monterrey Car Week se muestra por completo y con cada uno de sus detalles así sobre la base del modelo GT3 estándar esta bestia inspirada en los coches de competición 911 RCR y 911 GT3 RGT no solamente más poderosa, sino que además esconde diversos secretos por todo su cuerpo que permiten mejorar considerablemente su rendimiento en la curva en ello tiene mucho que decir un apartado un alucinante apartado aerodinámico que posee elementos activos como sus deflectores laterales regulables en la zona de la rueda frontal y sobre todo su enorme alerón posterior o spoiler, como quieran decirle de dos piezas que se eleva por encima incluso del mismísimo techo del automóvil y posee un sistema de RS como los que hay en la Fórmula 1 para colocarlo lo más posible lo más plano posible en las rectas y así reducir la resistencia al aire mientras que en una curva es capaz de proporcionar 409 kilos de carga total a 2000 km por hora el doble que el modelo antecesor y 860 kilos si va a 285 km por hora bueno, junto con el salvaje spoiler posterior se puede encontrar otros elementos característicos de esta versión como por ejemplo unas entradas de aire frontales bastante generosas y un capó que también presume de ellas así como un sugerente splitter unido a unos parachoques o paragolpes como quieran decirle frontales más agresivos tampoco se puede olvidar de las aletas frontales con rejillas de ventilación y de un difusor de gran tamaño que queda dividido por las dos salidas de escapes centrales y bueno aparte de eso el GT3RS poseerá una llanta forjada de relación ligera con sistema monotuerca acompañado por neumáticos homologados para ruta los modelos Pilot Sport Cap 2R marca Michelin que adelante son de 275 x 35 R20 y 335 x 30 R21 en la parte posterior estos son los mejores neumáticos para automóviles deportivos y un sistema de frenos de rendimiento con pinza monobloque aluminio que poseen 6 pistones y discos que mide que tienen 408 milímetros para una mordida mucho más potente que la del modelo 911 GT3 de manera opcional también se van a ofrecer unos frenos de serie Porsche Ceramic Composite Brake PCCB con discos que en el eje frontal tienen 410 milímetros y en el posterior poseen 390 milímetros bueno el cuidado por la aerodinámica es tal que incluso la suspensión se trabajó teniéndola en cuenta al poseer un paso de rueda frontal tan particular son solo esos deflectores activos los fluidos los flujos de aire que pasan por la zona y son mucho más potentes por ello ahora los componentes del eje frontal de doble horquilla presentan un diseño con perfiles con forma de lágrima un formato que suele emplearse en competición para mejorar la carga aerodinámica en el eje frontal y bueno también en consecuencia se buscó reducir el cabeceo incluso en frenadas fuertes ajustando las suspensiones colocando piezas rebajadas y un eje posterior con muelles de diferente dureza aparte de poseer sistemas de asistencia a la conducción y dirección en el eje posterior con una configuración mucho más dinámica bueno por supuesto como es un buen RS la gente de la marca Porsche también cuidó y mucho también el tema del peso de este modo el nuevo 911 GT3 RS fue construido con una buena cantidad de polímero reforzado con fibra carbono CFPRP presente en zonas como las puertas sus aletas frontales el techo el capó incluso los asientos bucket de serie de este modo se consigue parar la báscula hasta tener 1450 kilos y bueno debajo del capó se ubica un motor que no recurrirá a la turboalimentación como el resto de sus de sus versiones hermanas porque se trata de una mecánica de aspiración natural con forma de 6 cilindros boxer que tiene 4 litros y que tiene como potencia 525 CV gracias a mejoras en la admisión y la distribución procedentes del mundo de la competición automovilística y bueno la encargada de digerir toda esa energía será una caja de transmisión automática tipo PDK porque no se espera la presencia de una transmisión manual al contrario que en el recién presentado 911 Sport Classic de hecho se presenta con una relación de cambio más corta que la versión estándar del GT3 pensada para uso en circuitos de este modo este RS tiene como aceleración a 100 km por hora 3,2 segundos y como velocidad máxima tiene 296 km por hora y bueno el nuevo el nuevo 911 GT3 RS está aún mejor preparado para su uso en circuitos en circuitos que es subprecedores el motor boxe de 6 cilindros y 4 litros de altas revoluciones y rápidas respuestas tiene una potencia aproximada de más 500 caballos y demostró ser ideal tanto para tractors para carreras de clientes por este motivo nos hemos centrado principalmente en los apartados de aerodinámica y chasis a la hora de desarrollar el nuevo 911 GT3 RS eso es lo que señala Andreas Priuninger quien es el director de modelo GT de la marca automotriz Porsche y bueno este modelo estará disponible con el pack Waysack de manera opcional para aquellos que busquen un plus extra deportividad y ligereza poseyendo más elementos si piezas hechas con fibra de carbono o CFRP como el capó el techo las barras estabilizadoras o las antivuelcos aparte la leva de cambio PDK se presentan con una tecnología magnética heredada de las competiciones y las llantas forjadas son ahora con son de magnesio para ahorrarse un extra de 8 kilos y bueno hasta el momento Porsche ya habría pedido para este modelo que por ejemplo en España ya está disponible todo hace indicar que los primeros ejemplares de este mismo coche llegarán a principios del año siguiente sumándose así al ya mencionado GT3 aparte del 911 GT3 Touring que se postula como la alternativa más discreta dentro de la línea y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto